¡Hey! ¿Qué tal, niños? Un nuevo video. Hoy les quiero platicar sobre un tema bastante interesante y por qué es un mito. Así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, hoy en día, cuando uno empieza a interesar sobre la música, sobre la producción musical, normalmente pues ves a tus artistas favoritos como puede ser, no sé, Martin Garrix, Calvin Harris, Skrillex, Steve Aoki... qué sé yo, ¿no? O sea, dependiendo cuál sea tu artista favorito, el estilo de música que te guste. Y una vez que te enteras que estos artistas utilizan un tipo de programa de producción específico, básicamente como que automáticamente piensas que si tú utilizas ese programa, tú vas a hacer una música igual de buena que esa persona. Es como si entra en tu subconsciente y te dice, tienes que usar Logic Pro porque Calvin Harris lo usa, o tienes que usar Efo Studio porque Martin Garrix lo usa, o tienes que usar Ableton porque Skrillex lo usa, ¿sale? Y de esa forma vas a poder crear hits como ellos. Ahora, esto es totalmente un mito, no quiere decir que si tú utilizas Efo Studio, Ableton, Logic Pro, Cubase, no importa el programa que tú escojas, que vayas a hacer música mejor que con un programa gratuito. Ahora, ¿por qué platico de los programas gratuitos? Porque cuando uno va empezando, no conviene, por varias razones que ya he explicado en otros videos, y les voy a dejar en la descripción esa información de esos videos, andar craqueando programas. Por ejemplo, el Efo Studio y el Ableton directamente irse a craquear programas porque también, pues, aplica en plugins. Porque crees que vas a crear, pues, música a calidad con esas herramientas. Y la verdad, no es así. Un novato va a hacer música igual de principiante, igual de mala, digamos, por decir así, en un programa gratuito como LMS, Waveform, Cakewalk, o como un programa de pago como Efo Studio, Ableton, Logic Pro, entre otros, ¿no? Entonces, cuando tú vas empezando, cuando eres novato, y piensas que tienes que conseguirte los plugins de Fat Filter, los plugins de Waves, y los plugins de no sé qué tanto, más utilizar lo que es, no sé, Efo Studio, Ableton, pues, cuando no tienes dinero, te la vas a pasar directamente, pues, ir a buscar los cracks, ¿no? Y esto es algo que tiene ciertas desventajas, como ya he platicado en otros videos, pero más que nada te va a consumir mucho tiempo. Andar buscando que el crack, y a ver si no se te infecta la computadora, a ver si no te entran virus, a ver si funciona bien, a ver si no se te crashea, cuando hoy en día ya hay muchas alternativas gratuitas buenas, ¿sale? Un programa de producción bueno, que yo considero que es el mejor de todos los que he probado, es Waveform 11, es gratuito. Ahora, aparte de eso, hay plugins gratuitos de alta calidad, como son de Reverb, de Delay, de Compresión, ecualizadores, y muchos más, ¿sale? Efectos creativos, efectos para la mezcla, ya hay mucha cosa gratuita. E inclusive hay empresas que de repente ponen los plugins muy baratos, o sea, de pago a un solo dólar, o también, digamos, que ponen promociones, o hacen giveaways, y hay forma puedes conseguir plugins de pago gratuitamente de esta forma. Entonces, más que nada, este video se trata para que ustedes se quiten ese estigma, ese mito de que tienen que a fuerzas utilizar un programa de pago para poder hacer música de calidad. Ahora, también, como esto es difícil de conseguir legalmente, es decir, dependiendo de su situación económica, pues, toma tiempo conseguir los productos de pago. Por eso, también recomiendo que le den oportunidad a los productos que existen actualmente gratuitos, porque son de alta calidad, ¿sale? Como el Waveform, como el Cakewalk, como el LMMS para producir música, o plugins sintetizadores de alta calidad, como lo que es Vital, por ejemplo. Vale la pena probar, porque así tú puedes empezar directamente a producir música, ¿sí? Te pones a practicar, te pones a enseñarte, y empiezas a producir música sin gastar absolutamente ni un centavo, porque te estás yendo a lo gratuitito, y también te evitas los riesgos de que te estés infectando con tu computadora, con cracks que puede que también no funcionen adecuadamente, además de las otras desventajas que he mencionado en otros videos, que, bueno, aquí no voy a explicarlas completamente. Yo les dejo esa información en la descripción. Entonces, hoy en día, en el 2021, yo creo que estamos en el mejor momento para poder utilizar herramientas gratuitas, ¿sí? Y yo quiero invitarlos a que lo hagan, a que le den una probadita, le den un vistazo, van a ver que sí son de buena calidad, y van a poder hacer una canción igual de profesional en Waveform, en Cakewalk, en LMMS, en cualquier otro programa de producción gratuito, a uno de pago, se los garantizo. Y yo voy a estar haciendo un ejemplo, por lo menos yo creo que en Waveform voy a hacer una canción completa ahí, para que ustedes puedan ver que se puede escuchar igual de profesional que en FU Studio, que en Ableton, que en Logic Pro, que en Cubase, que en cualquier otro programa de producción, ¿sale? Entonces, hoy en día, 2021 es el mejor tiempo, es la mejor década para empezar tu carrera de producción musical, de artista, con herramientas gratuitas, sin arriesgarte, sin tener problemas con lo que es el craqueo. Y además puedes ahorrarte dinero en vez de irte directamente a comprar algo premium cuando ya tienes la plata, ¿no? Si tú, por ejemplo, ya dominas bien lo que es el Waveform, y dominas bien, no sé, el uso de plugins gratuitos, y ya tienes mucha práctica y experiencia y puedes seguir produciendo así, pues ese dinero tal vez lo puedes invertir en algo que te vaya a servir más, tal vez como un par de monitores de mayor alta calidad, tal vez como unos mejores cascos, unos mejores audífonos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vale la pena darle la oportunidad a las cosas gratuitas. Entonces, bueno, ya para terminar, les voy a dejar en la descripción videos donde hablo sobre la piratería y sus desventajas, qué es lo que puede suceder si tú pirateas plugins, para que estén informados en caso que no hayan visto de sus videos anteriormente. Les voy a dejar también mi serie de Waveform, les voy a dejar mi serie de Vital, para que conozcan ese excelente plugin gratuito. Y también les voy a dejar una página donde ustedes pueden descargar plugins gratuitos, si es una página confiable, no está nada rara, que se llama Plugin Boutique. Ellos venden ahí plugins de pago y plugins gratuitos, ¿sale? Entonces, yo les voy a dejar en la descripción la página para que se descarguen sus buenos plugins gratuitos también. Si les gustó este video, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que YouTube siempre lo notifique cuando suba unos videos, es muy importante. Y bueno, yo soy Eric y nos vemos, hasta la próxima. Y bueno, yo soy Eric y nos vemos, hasta la próxima.